Cinco jóvenes guatemaltecos representarán al país en una competición de robótica a realizarse del 7 al 10 de octubre en Singapur. El certamen que tiene vigencia a nivel internacional se centra en enseñar a los jóvenes a cómo solucionar problemas mundiales tales como la energía eléctrica y la propuesta de la comitiva es la siguiente. Un método de crear energía con la electrólisis del agua, separando los átomos de hidrógeno y oxígeno para que esto cree energía. ¿Consideras que tu propuesta puede ser una solución al problema de energía en Guatemala? Sí, creo que podemos implementar todo lo que estamos haciendo en esta competencia en un futuro para que todos los guatemaltecos puedan tener una mejor vida y mejor calidad de vida. Jimena, junto a sus compañeros Jimmy García, Mario Rodríguez, Hanna Brooks y Marlon Olivares buscan hacer una buena competición en el evento, pues el objetivo es inculcar a los jóvenes el interés por la tecnología y la ciencia en Guatemala. Poder tener un buen lugar, un buen puesto en el que queremos traer medallas, aprender de los demás países, aprender todos los mecanismos que llevan allá, también me gustaría que los guatemaltecos sepan de toda la tecnología y ciencia que tenemos aquí en Guatemala. La competición será de tres días y se transmitirá en la plataforma web que usted observa en pantalla en tiempo real. Esta comitiva es respaldada por CENACIT, institución que impulsa esta clase de propuestas, iniciativas e ideas. Les invitamos a todos los guatemaltecos a que puedan ver nuestra competencia en First Level Challenge, donde se estarán viendo los tres días de competencia que vamos a estar. Son más de 190 países en los cuales nosotros vamos a representar a Guate. Los esperamos del 7 al 10 de octubre. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.